Hola a todos bienvenidos a un nuevo caso. Desaparición y muerte de Lucía Vivar. Comenzamos. El 26 de julio de 2017, en el municipio de Pizarra, en Málaga, Lucía Vivar una niña de tan solo 3 años, se encuentra con sus padres Antonio Vivar y Almudena Hidalgo en una reunión familiar, están celebrando el santo de la abuela paterna en un bar de la estación, ubicado junto a la estación de trenes de Pizarra. Lucía está comiendo un helado y jugando con sus primos, cuando van a pagar la cuenta a las 11 y 20 de la noche, le pierden la pista. La familia desesperada comienza a llamarla y buscarla por la zona. En pocos minutos no hay ni rastro de Lucía. Encuentran su chupete, el cual la niña siempre llevaba, al lado de la máquina dispensadora de billetes, en dirección contraria de donde al final se encontró en el cuerpo de Lucía. Al registrar las cámaras de la estación por segunda vez, porque la primera dicen que no se ve nada, se ve a la que supuestamente es la niña caminando por el andén, son las 11 y 34 minutos, en la misma cámara se ve también al padre de Lucía corriendo por el andén solo unos minutos después. Desde ese momento, más de 600 vecinos buscan a la niña, junto a sus familiares, durante toda la noche. A las 6.50 de la mañana el maquinista de Alhorasta Pizarra alerta al centro de control de que ha observado un bulto junto a las vías del tren, era Lucía encontraron su cuerpo cerca de las 7 de la mañana. Cuatro kilómetros más adelante de donde desapareció, junto a las vías del tren, con un fuerte golpe en la cabeza. En ese momento no se le toma la temperatura para saber la hora del fallecimiento, esto lo hacen horas después. La autopsia que posteriormente se le hizo al cuerpo de la niña, dice que muere por un fuerte traumatismo craneoencefálico, y que en sus órganos no hay sangre. En su estómago se encuentran restos de alimentos no digeridos, no había hecho la digestión. Lo que dice la investigación es que la niña de 3 años, anda por el andén de noche en plena oscuridad durante 4 kilómetros, que cansada y rendida se tumba al lado de la vía del tren para dormir y que el tren cuando pasa le da un golpe en la cabeza que la mata. Informes posteriores de varios expertos ponen en duda la investigación oficial. Muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo andó la niña de 3 años 4 kilómetros en plena oscuridad? Si el tren le había dado un golpe porque no tenía ningún resto biológico de Lucía. ¿Por qué no se desplazó el cuerpo de la niña con el impacto del tren? ¿Cómo es posible que si cenó a las 11 y murió cerca de las 7 de la mañana la niña no hubiera hecho todavía la digestión? Si recibió un golpe tan grande que la hizo desangrarse porque no había sangre donde aparece la niña. Demasiadas preguntas sin explicación, la familia de Lucía ha luchado mucho y sigue luchando por esclarecer todas esas preguntas de la trágica muerte de la pequeña. Hasta aquí el caso de hoy, gracias por ver. Gracias.